Nada más, nada más un antes y nada más Mato, Mato, Mato Si no seas diferente, se matan las mujeres en la cara de la gente Señora, no seas diferente, se matan las mujeres en la cara de la gente ¡Viva las queremos! ¡Viva las queremos! ¡Viva las queremos! ¡Sea diferente! ¡Viva las mujeres de la cara! ¡Viva las queremos! 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 ¡Viva los queremos! ¡Viva los queremos! ¡Una más y una más y una más y un asesinado más! ¡Una más y una más y un asesinado más! ¡Gracias! ¡Gracias!